Pi, 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 pi. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo juegas a mando? Este, en Nintendo Switch. Desafortunadamente, el celular no tiene para adaptarle... No tiene para adaptarle control o un mando. Eso está bien jodido. A ver, tenemos un support, tenemos un atacante. Nos queda defensivo y spitzer. O podemos jugar la otra que me gusta de doble atacante. La de doble atacante me gusta un poco más. Se me hace que es más versátil. Es esta composición. Doble atacante me parece que funciona muy, muy bien. Y esta chingada, hombre, está pegando perdón. Lo malo es que yo no quiero esta cosa. Y... valió madre. Bueno, hay que aprovecharlo. ¡Vámonos, pues! Una con el candelabro. Entonces, candelabro centro. Si se fijan, hay atacante defensivo en la parte inferior. Arriba hay defensivo. No. Hay el rounder con support. Ahí está, hombre. Composición. Todas las composiciones funcionan. El detalle es jugarla chingón. Porque no todos los supports curan, entonces. Hay unos supports que son de... Nada más hay tres supports que curan, ¿no? Confi, Blissey, Clefa. Este... Este güey, ¿cómo se llama? El... Lumbreon. También podría ser como que acá. A ver, Zully, mira. Te enseño los combos de este güey. Porque estaba viendo que tenías detallitos. No, no se puede, men. Ese azumarril va a estar de miedo. Es ataque básico. Ascuas, ascuas. ¿Sí, Zully? Ataque básico, ascuas, ascuas. Ya después de que tienes el nivel dos. Es ataque básico, tinieblas, ascuas, ascuas. ¿Sí? Las ascuas hay que tirar lo más rápido posible. Entonces, tienes ataque, pam, pam, pam. El azumarril va a estar de miedo. ¡Nombre! Si ya lo mataron, entraremos acá por un pinche poder. Puro power. Plam, plam. ¡May! ¡Pueden entrenar! A un jugador para competitivos. Sí, si juega aparte, sí. Dependiendo del rol. Hay unos roles que... Que... Tienen cuestiones básicas, dependiendo del nivel. Podríamos hacer una visoria y luego ya vemos... Si se puede o no se puede. Y podemos ofrecerle algo... Bueno o no. Eso fue con la enseñanza más. No sé dónde están mis compañeros, pero bueno. Ahorita te enseño. Deja que tenga... Que saque un... También te vas a... Y me pides... Lo que haces que no puede hacer ahorita. Bien. ¿Traigo stacks? Creo que también el vehículo. Si te fijas, con este güey prácticamente juegas a no ver a los oponentes. Ahorita vas a ver. En cuanto sale ahí tu pinche ataque, ya. La pura, pura, pura pinche urilla. Deja que me pongo más fuerte, Zully, y te explico, eh. Con mucho gusto. Te fijas, es ataque básico, llamarada, o llamarada, ataque básico. La que quieras de los dos. Es igual, igual, igual de bueno. ¿Y por qué juegas a no ver a los oponentes? ¿Por qué tienes esa madre? Desde aquí ya le pegamos. ¿Te ves? ¡Sí, pinche mesa! No puede ser, me debí posicionar. Ahí sí la regué yo. Y por eso no quieres ver a tus oponentes. Porque esos güeyes siempre te van a... Ya cuando estás a media distancia, es muy malo y muy bajo el daño de tu Shandryu. Pero bueno, hay que... Los básicos de la vela están bien malos, XD. Sí, no, los básicos de la vela son malos. Pero tiene un chingo, un chingo, un chingo de daño. Ya casi llego al nivel 9 y te explico eso, Lee. Sí, porque la neta no es que te vendían. Es de que estabas tirando mal tu... Tu... Tu Unite. Ahí te explico por qué. Mira, este es el área. Si lo tiras afuera... Si lo tiro aquí... Ese güey todavía ve, eh. Entonces, sí estabas tirando mal tu Knight. Especialmente porque... Creo que no le estabas atirando a nadie. Es prácticamente casi todo lo que tienes de pantalla, eh. El Unite de la vela no sé qué onda. Si estás en tu pantalla... Eh... Pega. Me refería a que me vendía yo misma ya, ya, ya. Ajá, por eso. Sí, te regalas porque querías dejar supuestamente ciego a la gente. Pero no, no te preocupes tanto por eso. Ahí la regué, debí esperar. Pensé que iba a ser... No, no, ok. Yo se madre no... Se puede esquivar, pero es en el momento exacto, máximo, último. Últimísimo. Me recomiendo un buen Poké para llevar a la jungla. Ahorita Chondyro está muy roto. Indyro no está muy roto. Gracias por Pichilin, mi estimado Isaac. Jaime. También. Eh, ven, gracias por el Fantástico. Este, ¿qué más? ¿Qué hizo Monster Hunter World? Pero estaba muy ocupado acá, tragando piches. Concentrado, dice que no morir y no hacer nada. Eh... Pokémon es otro. Zoroar, Dodrion. Urshifu todavía está muy fuerte. Esa pinche mesa no le pegó, güey. No puede ser. ¡No puede ser! Ahí no le pegó nada. Pinches muebles. Es que también tienen una aparición random, eh. Aparecen medio random los muebles. Ahorita que los estoy viendo. No aparecen en cada esquina. Por eso no puedes asegurar o gestionar. Bien esa madre. Goles, goles, goles. Ah, yo no estoy anotando. Mike recomienda un poke al rounder de tipo dragón tierra y que su nombre empiece con Garcho. A ver, déjame busco. Déjame activo la Pokedex ahí, ¿no? Espérame un poquito. Yo creo que podría ser Gibby. El Gibby. El Gibby puede ser una opción. Hola Raúl, saluditos, men. ¿Qué onda? El Danoyamen anda bien pinche fulminado el día de hoy. Vamos arriba. Bueno, el mío está jugando muy bien. Creo que trae pinche. Ahorita traemos la composición de doble atacante. Con su porte y defensivo. Y nos está yendo mejor que con la otra. En la otra igual, el Machamp. Hay que practicarlo más. Si te quedaste es un poquito muy atrás. Pero era un buen equipo, ¿eh? Muchos mueblesitos. Ok, ok, ok. Alright, alright, alright. R-38. Mimicre aquí. Vamos a dejarlo ciego. Mese Ángel juega bien cabrón. O sea, muy, muy bien el otro. Pero como es de la Olicasa a veces. De los residentes. Pues dicen. No, pero que fiel a su bandera. Es chido, es chido también. No, los Mario y Prens que están en el equipo son chidos. El detalle es que este fin no pudieron y ya. Pero mañana vamos a jugar. Y el pinche es lunes también y demás. Pero creo que a la Copa Raycuasa ya no vamos a entrar. Ah, me lo movieron. ¡Pica, pica! ¡Pica, pica! Saluditos, gracias por ese like. Bienvenido. El Pokémon de los ataques básicos más chupillos. Pobre Mammoth no sabe que fuego le gana a tierra. Todo, güey, ese vato. Buena de la Wiggly allá. Que se manda sola. Pero muy bien. Ese fue un excelente, excelente trabajo por parte de ambos. El buffo azul se lo podría regalar a Mew. Pero Mew ya va para arriba. Ya no llega. No pasa nada, vamos a ayudar. Mira, y aquí traemos un poquito más de... De habilidad. Ese buzzball jugó muy, muy bien. El Calvin Clay. Qué bonita Frontline da ese buzzball, miren. La Wiggly está muy atrás, creo yo. ¡Venga, pica! Vamos a sumarla ya, ok. Es que, pero es que... ¿Sabes por qué? ¿Por qué no me gusta para ti, Zully? Porque el güey es media distancia. Y yo creo que hay que hacerlo. Aquí está la sumarril. Mientos. Qué bueno que sacamos a la sumarril. Eso. Era para sacar a la sumarril. Siempre, siempre. Siempre fue el plan. ¡Pinche vamos, güey, güey! Déjame, pinche vato. ¿Cómo ves, güey? ¡Buenísima! Ese gol... ¿Quieren ver cómo mata a Clefa? ¿Quieren verlo otra vez? Todavía perdemos, eh. Bueno, todavía podemos perder. Ese güey, dime. El uno contra uno contra ese güey. Ya, perdí. Ese güey no más tiene que picar un botón, ven. Esa madre está bien rata. No más tiene que picar un botón y ya. Y tenemos el mismo rango. El detalle es... Estar protegido o no. Yo tengo mi sellito de un año. Hola, González Zeni. Saluditos. ¿Por qué no lo tienes? Qué raro. ¡Chale! Me terminé muriendo. ¿Cuántas veces me morí? Nada más una, ¿no? Pero nada más el pinche equipazo está bien brutal, men. Ese equipazo está bien brutal. Fíjate cómo todos, 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 todos destacaron bien duro. Yo estoy en YouTube. ¡Hola! Saludos a mí del lío. ¿Cómo estás? Bienvenido. Qué bueno que andas por acá. Se lo quería robar ese pinche Sumar, men. Le faltó poquito. Como 20 segundos de que lo dejáramos solo. ¡Name! Estos equipos están bien pinches potentes. Pueden repetir. Obviamente entrando con el código, si gustan. Por si alguien más quiere ser más rápido. Pues ahí está.